Este canal ya para vender gas LP en las calles del Estado de México, el perro va unizmado con una playera color azul que identifica el color de la empresa de gas. En Twitter se ha hecho viral un vídeo de un tierno perrito que aúlla junto a los voceadores del gas a su paso por las calles en una colonia del Estado de México. Se desconoce el lugar exacto en donde se encuentra el perro, sin embargo, se sabe que es en el Estado de México y ha llamado la atención su peculiar forma de anunciar el paso de el gas, vestido con uniforme acompañando a su dueño. Con el texto es que las croquetas están muy caras, fue difundida la grabación por el Big Data MX que en cuestión de horas se hizo viral. Usuarios de las redes sociales han mostrado su sorpresa y cariño hacia este sorprendente perro o dos puntos cerrar comillas que hermoso animalito, ojalá que lo cuiden mucho y que siga así de trabajador. Cerrar comillas este perro es más trabajador que mucho huevones que conozco en mi colonia, ojalá pasara por aquí para que vean que querer es poder. Cerrar comillas este perro es más trabajador que mucho huevones que conozco en mi colonia, ojalá pasara por aquí para que vean que querer es poder.